Y esto es El Rey en Tropical 35 años recordando junto a Augusto Salinas y Marco Bogado Esta es la guía de medianoche que de tu mente no borrará La que despide un día, que muere, la que saluda, que nace ya Atrás quedaron ya los recuerdos de ese pasado que se alejó Ahora nacen las esperanzas del nuevo día que ya nació Ahora nacen las esperanzas del nuevo día que ya nació Bailen la cumbia de medianoche, bailen a todos sin descansar Bailen la cumbia de medianoche, que rica cumbia para bailar Bailen la cumbia de medianoche, bailen a todos sin descansar Bailen la cumbia de medianoche, está tocando El Rey Tropical Oye aquí, que felicidad, gracias Y como lo bailaba, este es Michi con Caño de la Rosa Ya las parejas prenden las velas y se oye el canto del acordeón La guacharaca le lleva el ritmo y los tambores el corazón Bailen la cumbia de medianoche, que hace olvidar lo que ya pasó La que nos traes a la alborada del nuevo día que despertó La que nos traes a la alborada del nuevo día que despertó Bailen la cumbia de medianoche, bailen a todos sin descansar Bailen la cumbia de medianoche, que rica cumbia para bailar Bailen la cumbia de medianoche, bailen a todos sin descansar Bailen la cumbia de medianoche, están tocando el tic tropical Bailen la cumbia de medianoche, bailen a todos sin descansar Bailen la cumbia de medianoche, que rica cumbia para bailar Bailen la cumbia de medianoche, bailen a todos sin descansar Bailen la cumbia de medianoche, están tocando el tic tropical